Bueno, mire, no sé si estoy ya al aire, que me diga don David si es así, pero me parece que sí, estamos teniendo ahí los problemas típicos, ya sabe usted de Microsoft y sus tonterías. Y bueno, una conferencia muy intensa una vez más en esta mañanera, una mañana de lunes que fue muy muy larga debido a una cantidad impresionante de presentaciones, desde el quién es quién de los gasolineros careros hasta el Tren Maya y el reporte de seguridad sobre la captura de Ismael el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Así que bueno, se eleva, ¿no? En primer lugar, bueno, pues lo que se esperaba, se hicieron los planteamientos de siempre en cuanto a los gasolineros careros, los avances del Tren Maya y obviamente lo que destaca, pues es lo que se plantea acerca de Joaquín Guzmán López y de Ismael el Mayo Zambada. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, da una serie de pormenores de los que pues estaría enterado el gobierno de México ante la detención en Estados Unidos, insisten, de Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. La funcionaria informó que ambos llegaron al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México y que fueron capturados al descender. Planteo que el gobierno de México solicitó un informe al Departamento de Justicia sobre este operativo y que bueno, en este consta. que las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba considerado, estaba considerando él rendirse ante las autoridades de ese país al entrar en un vuelo privado, pero que no tuvieron aviso previo a Clara, ¿no? De ese vuelo, sino que fueron informadas cuando el avión estaba pues en el aire, pues que el mayo pudiera estar presente. No sabían de eso sino hasta que estaba ya en el aire. Insistió en que el vuelo no fue planeado por las autoridades estadounidenses, eso es lo que dicen, ¿no? Lo que le ha planteado el gobierno de México y que detienen estos dos pasajeros cuando bajan del avión, al mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López. Además, dio a conocer que el gobierno mexicano fue notificado cuando se concreta la acción sobre el seguimiento de los hechos, pues detalla que se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos, reiterando que el gabinete de seguridad dará seguimiento a las investigaciones. Obviamente le preguntaron, pues, ¿qué pasó con esto de los vuelos? Ya ve usted que se la han pasado asegurando de que eran distintas aeronaves y no sé qué y que por qué salió una de Hermosillo y llegó otra a Nuevo México y ya sabe, ¿no? Sobre esto, Rosicela Rodríguez dice que, bueno, es parte de las investigaciones y que hay que esperar a lo que informa la Fiscalía General de la República, que es la que, en todo caso, bueno, pues lleva, lleva a esta situación. Más adelante, en la mañanera, mucho, mucho más adelante, el presidente, hasta cierto punto, hablando de otros temas, interrumpe para decir que efectivamente los abogados de Ismael El Mayo Zambada aseguran que fue un hijo del Chapo el que lo detuvo. Se refiere a, precisamente, a Joaquín Guzmán López. Se ha dado a conocer, recientemente, por parte de los abogados, precisamente de Ismael El Mayo Zambada, que su cliente asegura que fue detenido por varios hombres en México, algo que ha causado, por supuesto, muchísima controversia, que hasta le habían puesto una bolsa en la cabeza. Y hoy el presidente lo corrobora, corrobora al menos la denuncia de los abogados del señor Ismael Zambada. Dice que su gobierno quiere corroborar esta información porque dicen que estos hombres o este hombre lo habría detenido con un informe militar, aclarando que lo que sí puede asegurar es que en la detención para nada intervino ni el Ejército Mexicano, ni la Marina, ni la Guardia Nacional. Comentó, pues, que se plantea que el gobierno de Estados Unidos venía haciendo una serie de acuerdos, escuche esto, ¿eh?, con Guzmán López desde hace aproximadamente tres años, que es lo que se ha planteado en los medios de comunicación recientemente y que, bueno, pues hoy corrobora el presidente López Obrador. Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, les aclara que no tienen información de que Joaquín Guzmán López sea un testigo protegido o no tras la detención de Ismael Mayo Zambada, pero que han solicitado esa información y que solamente les han dicho que está en manos de las autoridades estadounidenses. Mientras que en México, insistió, la investigación la está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. El presidente interviene para decir que, de todas formas, la información va a ir saliendo y su gobierno la dará a conocer sin tapujo alguno, pues, precisamente, quieren saber lo que pasó y lo que sabe el gobierno de los Estados Unidos. Insistió en que, pues, en la detención no participó, pero para nada, el gobierno de México. Así lo dio a conocer. Y hablando, bueno, pues, de estos temas escabrosos, el presidente López Obrador habría dado a conocer tu opinión sobre algo que le planteó nuestro amigo Víctor Blox ahí en la mañanera. Yo no sabía de esto, no sé si don David tenga por ahí el tuit, pero dice Víctor Blox que hay una especie de tuit reciente de Felipe Calderón en el que exime de responsabilidad o se exime de responsabilidad. A mí no me quedó claro en cuanto al caso de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien usted lo sabe perfectamente. Bueno, pues, está aquí en los Estados Unidos detenido y ya declarado culpable de narcotráfico, de una serie de delitos relacionados al narcotráfico. Ahí lo hemos planteado una y otra vez aquí en Sin Censura. Ya está detenido, está a punto de recibir sentencia, una sentencia que se ha aplazado durante mucho tiempo, pero de que está declarado culpable y que ha quedado como un narcote, esa sí ya es la realidad, que no puede de ninguna forma contrarrestar, pues, vamos, Felipe Calderón. Lo único que dice el presidente ante estos planteamientos de Víctor Blox es que, pues, debería desde un principio haberse pronunciado sobre el caso García Luna. Dice, ¿por qué ahora? Porque hasta ahora sobre Venezuela, sobre Venezuela. Bueno, el presidente también interrumpe su mañanera ante la insistencia de los compañeros corresponsales de la prensa. Y mire, para que, para darle un par de cachetadas a los fachitos como al presidente le encantan. El presidente les dice, bueno, aquí en mi gobierno vamos a esperar a que se confirmen los resultados, porque sé que estos fachos esperaban a que López Obrador saliera anoche a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, pero como es una elección muy controvertida, muy contestada, muy escrutada además por la comunidad internacional, así como ocurrió en enero de 2021, o 2020 si no me equivoco, bueno, cuando gana la elección Joe Biden, ¿se acordará usted que en aquel entonces los fachos se encabronaron con López Obrador hasta las últimas consecuencias? Porque el presidente no quería todavía felicitar a Biden ante lo cercano del resultado, ante lo que planteaba Trump de que había sido un fraude, ante el intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Bueno, ahí se pusieron como energúmenos, lloraban, se tiraron al piso, se rasgaron las vestiduras, los fachos y dijeron, ¿cómo es posible que no lo reconozca el presidente? Que no sé qué, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que es exactamente lo mismo en el caso de un gobierno que es amigo a su gobierno y un gobierno que es considerado de izquierda. Bueno, el Departamento de Estado de acá de los Estados Unidos lo considera hasta comunista, ¿no? Porque viven en la era macartista, así como lo hace Millet y todos esos fachitos, ¿no? Que no tienen ni idea de qué es el comunismo. Y bueno, ya saben, ¿no? Siempre andan viendo al fantasma del comunismo en todas partes y se aterrorizan y etcétera. Pero en este sentido sería una socialdemocracia de izquierda, ¿no? Lo que pasa ahí en Venezuela, les gusta o no, les molesta o no, ser dan o no. Eso es lo que es, ¿no? O sea, así a grandes rasgos. Y pues ni modo, tienen que aceptarlo por lo que va. Y aún así, aunque es un gobierno cercano al del presidente López Obrador, como es el gobierno de Colombia, de Brasil, que nunca mencionan porque le tienen miedo a Lula, le tienen miedo al apoyo que la gente le da a Lula, esos fachitos. En este caso, se han quedado primero callados de que el presidente hoy, hace unos momentos, diga, prevenidos, no vamos a reconocer todavía algo en mi gobierno hasta que se revisen todos los votos. Dice, en las elecciones, antes de emitir un reconocimiento o no, van a esperar a que terminen de contar los votos, aclarando que su gobierno sí tiene la información de que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Nicolás Maduro, pero que él, para reconocer a este señor, a este presidente, lo hará hasta que se terminen de contar todos los votos, como lo dijo con el presidente Biden. Como lo dijo con el presidente Biden, sí. Pero en ese entonces yo le digo, no había, todo el mundo se encabronó, no te están, pero miren, calladitos, calladitos. Lo que sí es que felicitó al pueblo de Venezuela, porque ayer no hubo violencia en esta elección, para como estaba la situación, pues dijo, creo que es una situación verdaderamente propositiva, y pues ahí está, ahí está la realidad de sus pasos.